La versión teatral de La Naranja Mecánica llega a 250 representaciones bajo la dirección de Manuel González Gil, en la que participan, entre otros, el actor Eric Díaz. En entrevista con Notimex, comentó que la puesta en escena, que se presenta en el Teatro Virginia Fábregas, no pretende copiar ni hacer una réplica de la cinta de Kubrick. Nosotros no estamos intentando copiar la película, no estamos haciendo una réplica de lo que hizo Kubrick en el cine, porque para empezar, las herramientas que se tienen para contar la historia son diferentes, nosotros no tenemos un primer plano, no tenemos el asunto de la edición, entonces lo que hizo nuestro director, Manuel González Gil, que me parece que es un gran acierto, es como limpiar todo ese asunto de la película e irse al grano de la historia, de qué es lo que nos quiere decir La Naranja Mecánica. La versión teatral de esta historia se hizo primero en Londres, luego en Nueva York, después en Argentina, donde también se montó la versión de González Gil. En La Apuesta de México, Eric Díaz comparte créditos con Leo Deluglio, Carlos Fonseca, Alfredo Gatica, Kevin Holt, Antonio Alcántara, Solkin Ruz y Florence Deblau. En el libro, por ejemplo, todos los asuntos de las violaciones y las golpizas no son a mujeres mayores de edad, son a niñas y, bueno, es muy gráfico el libro. Y aquí en la obra de teatro, pues la ultraviolencia, todo el asunto de los ultrajes, había que entrarle así, de manera directa. Entonces, pues así es como lo abordamos, tenemos ahí las golpizas, la violación está ahí, ¿no? El actor de telenovelas como Por Amar Sin Ley reflexionó acerca de la actualidad de la obra. El libro lo escribió Burgess en los años 60's, la película se hizo en los 70's, estamos por llegar al 2020 y la naranja mecánica tiene una vigencia, pero como si lo hubieran escrito el mes pasado, ¿no? Todavía tenemos asuntos de violaciones, la violencia que vivimos todos los días, ¿no? Entonces, sí es pesado darse cuenta que no hemos tenido una evolución en estos 40 años como sociedad, desde el individuo no ha habido tampoco un cambio, aunque sí se busca que las cosas se modifiquen, pero todavía seguimos enfrentando los mismos problemas, ¿no? La naranja mecánica estará en cartelera hasta febrero de 2020 y tienen planeado empezar una gira por el interior de la República. Música